que no te tome de sorpresa la lluvia o el sol. En Dominio Noticias, el pronóstico del tiempo. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es David Fals, me da mucho gusto saludarlos con información meteorológica cerrando este nublado y frío martes en Monterrey, la mayor parte del noreste del país, como les anticipamos la llegada de un frente frío, el número cuatro de la temporada nos ha traído este descenso de temperatura que muchos ya esperaban con ansias, el cielo nublado y la presencia de lluvia en diferentes sectores. Esta tarde, temperaturas de entre 13 y 14 grados en ciudades como Reynosa, Matamoros, Linares, aquí en Nuevo León, 14 grados aquí en Monterrey, por ahí en Nuevo Laredo, 16 grados Celsius, más temprano reportó lluvia y un poco de sol en piedras negras, 18 grados la temperatura durante la tarde, mientras que saltillo por la altura, se sienta ya más el frío, 8 grados bajando, según el pronóstico, hasta los 6 o 5 grados en la madrugada y temprano mañana miércoles. Es el aire que ha impulsado a este frente frío el que toma control de las condiciones en la mayor parte del noreste, en combinación con nubosidad baja que nos ha mantenido con el cielo principalmente nublado y la presencia de lluvia con intensidad variable en el caso de Monterrey, precipitación ligera o llovizna, sobre todo temprano en la madrugada y al amanecer, tiende a regresar de forma intermitente esta noche, pero en otros lugares, aguas abajo en la región citrícola, en el oriente del estado y en sectores de Tamaulipas y el sur de Texas, se ha presentado lluvia con algo más de fuerza. La tendencia para mañana es que se sienta frío el ambiente, sobre todo al amanecer con el cielo nublado, pero éste se va a ir despejando conforme transcurra el día y la tarde ya debe estar incluso parcial o hasta mayormente soleada en buena parte de la región. Aún así, en el caso nuestro, no debemos rebasar los 20 grados en cuanto a la temperatura máxima, aunque si en los días subsecuentes va a aumentar aún más el nivel del termómetro con tiempo más estable, aunque con mañanas frías lo va a sentir si sale temprano de casa. Esta noche en Monterrey, el cielo nublado, llovizna intermitente posible, estaremos registrando 12 grados de temperatura mínima para mañana miércoles al amanecer, entre 11 y 12 grados temprano con el cielo nublado, tiende a despejarse el cielo gradualmente conforme transcurra la jornada, 16 grados al mediodía, la máxima alcanzar en 19, tal vez 20 grados en algunos sectores, ya con el cielo parcialmente soleado y por la noche algunas nubes parcialmente despejado, estimando 14 grados de temperatura, ya sin probabilidad de precipitación. Los próximos días, en cuanto al jueves, ya debe estar mayormente despejado, 11 grados la mínima en la ciudad, pero ojo que en los alrededores se podrían presentar temperaturas menores a esos 11 grados, aunque ya con la máxima en 23, tarde soleada y bastante agradable. El viernes, de nuevo frío temprano, 12 grados de mínima por la tarde 26, parcialmente soleado para el sábado, 14 con 28 y hasta 29 grados el domingo, con el cielo medio nublado, tiende a incrementarse la nubosidad media y alta desde el Pacífico, producto de la proximidad de un posible ciclón tropical que se estará desarrollando en los próximos días y que de acuerdo con modelos de predicción numérica, estaría curvando hacia las costas del occidente del país, la nubosidad remanente, lo que quede, estaría avanzando por la región de domingo a lunes y ya sería comienzos o mediados de la próxima semana cuando llegaría el siguiente sistema frontal. Temperaturas para mañana en la región, ambiente frío, en Saltillo, muy frío, 6 grados, la mínima, la máxima en 14, Tampico, 18 grados al amanecer, 23 por la tarde, Nuevo Laredo, Reynosa, mínimas de 14 a 15 grados, máximas de 22 a 24 y en la comarca lagunera, 13 grados de mínima y 22 de máxima, tiende a despejarse gradualmente el cielo, incluso buena parte de la región, ya con el cielo parcial o hasta mayormente soleado. En cuanto al estado de Texas, ambiente frío, en Dallas temprano, 6 grados de mínima, 20 por la tarde, San Antonio, 9 grados al amanecer, 23 en horas pespertinas, Houston, 8 de mínima, 20 de máxima, Laredo y Macal en temperaturas temprano, en el orden de los 14, 15 grados máximas de 22 a 24, en Brownsville, 17 con 23 y el paso, 7 grados de mínima y 21 de máxima. Le recordamos que el próximo domingo, 30 de octubre, finaliza el horario de verano, hay que atrasar una hora el reloj, hágalo de preferencia el sábado 29 antes de ir a dormir y todo indica que no tendremos horario de verano a partir del año entrante, así que será la última vez que realicemos este cambio. En cuanto al sol y la luna, el astro rey salió a las 7.42 horas, se ha puesto a las 19.9, dando un total de 11 horas con 27 minutos de luz solar y la luna nueva entra el martes 25 de octubre a las 5 horas con 48 minutos. Noche fría, nublada en Monterrey, sin descartar llovizna, mucha precaución en caso de que se presente, cuídense mucho, disfruten de esta noche, nos escuchamos el día de mañana.